Cuando llega el periodo de exámenes Automáticamente yo Nunca hago esto, pero... ¿Me das tu autógrafo? Te he seguido desde el primer letrero de Se Busca Firma aquí, gato El gato con botas se ríe en la cara de la muerte ¿Qué hace recompensa? Eso he oído No vas a lograr tu recompensa fácilmente Que te quede clarito Con todo el que me topo, cree que será el que me vencerá Pero ninguno ha escapado de mí Entonces, terminemos con esto ¡Tamán venció a patrocinio! Muy bien ¡Basta de tontería! ¡Lento! ¡Lerdo! ¡Larro! ¡No eres digno de la leyenda! ¡Gato! ¡No! ¡Ah! ¡Cómo me gusta el olor del vino!